Grandes obras de los compositores franceses Claude Debussy y Maurice Rabel, del polaco Frédéric Chopin y del húngaro Franz Litz, llegaron a Magallanes de la mano del virtuoso pianista nacional Felipe Braun. Bueno, para nosotros es un lujo realmente haber tenido este concierto maravilloso de Felipe Braun, sobre todo por su sencillez y porque nos pudo transmitir y contar historias y contextualizar entonces, pero de una manera muy amena, la música, lo que íbamos a escuchar, los compositores, sus historias. El talentoso músico ofreció dos conciertos en el Teatro Municipal José Bor de Punta Arenas, gracias al esfuerzo conjunto del Teatro Municipal de Santiago y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, más el patrocinio de la municipalidad local. Además de impresionar con su notable capacidad interpretativa, maravilloso, con una didáctica propuesta que conectó al público con la magia de la música. Maravilloso, especialmente la parte didáctica, la calidad del artista, lo encontré extraordinario, realmente bello. Me gustó bastante esta oportunidad porque acá, en un lugar tan aislado, tan lejano a su lugar de origen, viajar a tantos kilómetros para poder darnos un hermoso concierto acá en Punta Arenas. A mí me encantó, sobre todo por toda la parte didáctica. No solo toca el piano maravillosamente, sino que esa parte didáctica, como cuento, como historia, realmente llega mucho más.